Vamos a hacer ahora el bote de aguacate con camarones. Los ingredientes son 100 gramos de piñones, un aguacate grande, lo vamos a cortar en dos, quitarle la semilla y la cáscara y vamos a dejar dos partes, las dos partes del aguacate como si fueran dos botecitos, un limón picadito para usar el jugo, una taza de cebolla picadita y dos tazas de camarón. Normalmente, y para hacerlo más rápido, podemos tener los camarones que ya vienen pelados, incluso precocinados. Yo tenía estos que son frescos, entonces primero voy a proceder a quitarles la piel guisando los primeros un poquito, para poder quitarles más fácil la piel. Algunos los voy a dejar con la piel parada, ¿ok? Esos son los ingredientes básicos, así que vamos a comenzar a hacer todo. Lo primero que hacemos es calentar al fuego un poco, una sartén con un poquito de aceite de oliva y vamos a dorar los piñones en ese aceite. Vamos a darle un tiempo de cocción hasta que logramos un poquito tostadito. En lo que logramos tostadito vamos a agregarle la cebolla. Y ya los camarones se están dorando también en el aceite con un poquito de sal. Decidí hacerlo así como simplemente asándolos en aceite. La cebolla y los piñones se están dorando a fuego muy lento porque los piñones se tuentan bastante rápido, ¿ok? Ahorita mismo les voy a enseñar cuando esté más o menos doradita la cebolla, ¿ok? Camarones hay que dejarlos dorarse y dejar que suelten toda el agua hasta que estén rosaditos, no cocinarlos mucho tiempo. Y los piñones y la cebolla quedarán así como lo están viendo en esta sartén, ¿ok? Doraditos los dos. Ahora les voy a explicar cómo van a hacer el bote. Aquí ya tenemos uno listo, pero ¿cómo lo preparé? Primero le van a sacar toda la parte de adentro del aguacate, tanto la semilla como la cáscara que es marroncita que lleva adentro. Van a pelar la cáscara y van a quitar poquito a poco todas las imperfecciones que encuentran. A veces hay como unos puntitos negros o partes molidas del aguacate, se las vamos a sacar. Una vez que eso esté así, ya tenemos preparado el bote que vamos a utilizar. Le echamos un poquito de limón, un poquito de jugo de limón por toda la parte de arriba del aguacate y también por la parte de atrás. ¿Para qué es esto? Sencillamente para lograr que el aguacate no se ponga negro, porque el que ya entra en contacto con el aire, el tiende a ponerse negro, ¿ok? Luego lo vamos a rellenar con las cebollas y los piñones, como pueden ver aquí. Vamos a colocar en el plato. Vamos a mostrarles cómo quedaron esos piñones y cómo debe quedar la cebolla. Así duraditos y los piñones bien tostaditos. Los camarones ya están casi listos también. Ellos deben quedar más bien muy rosaditos, pero no se debe pasar más de 6 minutos de cocción. Al principio los dejan en sacar bien el agua y luego cuando se pongan rosaditos por los dos lados, los sacan del fuego. Yo lo hacen así de oliva, como les dije, y con un poquito de sal. No le voy a poner pimienta y cualquier otro condimento. Decidí que voy a hacer uno solo como bote y luego para adornar el plato voy a hacer unas rodajitas con la otra parte del aguacate. Porque así ya tenemos esa parte adelantada a la hora de comer. Unos trocitos de aguacate junto con los camarones que vamos a colocar ahora. Tengo que pelar algunos para ponerlos encima del bote. Y el resto los vamos a dejar así para pelarlos después cuando vayamos a comer. Una vez que están haciendo rodajitas, los vamos a ir colocando alrededor del aguacate en hectáforo. Como si fueran unas alitas. Ahora se los voy a mostrar mejor porque creo que la cámara lo permite ver hasta ahí. Entonces creo que ahora sí lo pueden ver. Así va a quedar hasta ponerle ahora los camarones. Ok, el bote de aguacate está listo. No les puedo describir qué rico huele y ahora lo voy a probar. Pero quería que lo vieran bien. También voy a acercar un poco con el lente para que puedan ver bien todos los ingredientes. Yo pelé unos 4 camarones para poner directamente en el bote. El resto es para pasar el rato pelándolos y degustándolos. Echen un poquito más de limón encima de todo para que se mantenga bonito el color del aguacate y le dé sabor a los camarones. Cuando vos se llegue se va a encontrar este bello plato más la sopita. Y ahora voy a hacer el sorbet de limón. ¡Gracias! ¡Gracias!